La Dirección de Ambiente del Municipio de Ibarra junto a la concejala Diana Harrington trabajan en la aprobación de la ordenanza que regula el tratamiento de desechos infecciosos con el objetivo de mejorar el servicio que la Municipalidad subsidia desde hace 8 años. Nace la ordenanza y la propuesta de este proyecto vinculándonos más allá de cómo debemos clasificar y de cómo debemos dar un tratamiento específico y especial a estos desechos sanitarios infecciosos de nuestro cantón. Es de esta manera que hemos venido trabajando desde hace meses atrás con todo un equipo técnico de la Dirección de Gestión Ambiental. 192 entidades emisoras de desechos peligrosos están catastradas en Ibarra. Dentro de esta ordenanza se prevé realizar un cobro por el servicio de recolección. Para establecer la tasa se realizó un estudio financiero de los rubros que cubre el municipio. Para poder llegar al valor de los 1,75 fue sumar todos los costos que nosotros teníamos directos, mano de obra, maquinaria y de allí se hizo un promedio de todos los kilos que nosotros recogemos anualmente que llegan a más o menos a 144 mil kilos año. Se dividió en una división directa y este es el resultado que nosotros tenemos de un dólar con 59. A ese valor en donde ya se cubre todos los costos nosotros le subimos un 10% de precesión de la maquinaria. Con la aprobación de esta normativa se pretende generar ingresos que permitan autosustentar este servicio, así como su crecimiento, además de la construcción de celdas de separación para facilitar el tratamiento de los desechos peligrosos infecciosos. Nos va a permitir actualizar todo el catastro de los generadores de salud que requieran de este servicio, de tal manera que el municipio pueda también construir una nueva celda, que podamos adquirir un nuevo camión porque el camión que ahora funciona dando este servicio se encuentra completamente obsoleto. Según manifestó Villalba, las entidades del Ministerio de Salud son instituciones que emiten un porcentaje mayor de residuos hospitalarios, por lo que se encuentran en una mediación para fijar el precio. Con los otros establecimientos se procederá a realizar el cobro cuando se apruebe la ordenanza. En el tema privado no ha habido ningún problema, hemos hecho dos socializaciones a todos los establecimientos y lo que a nosotros nos deja tranquilos es que hubo un buen porcentaje de aceptación. El valor en realidad no estuvo, no hubo inconvenientes ni objeciones hacia este valor, pero sin embargo el Ministerio fue muy claro en decir que esto afectaría directamente al presupuesto. Se espera que este lunes en la sesión de consejo la ordenanza sea aprobada en segunda instancia. Con cámaras de Edigma Fla, Elian España, Prisma Informativo. Gracias por ver el video.